No, tío ¿Quién me está tocando la puerta ahora? ¿Quién es? Pero, ¿casa aquí un aldeano de Minecraft? No, no, no quiero que vengas a mi casa En serio, me acaba de levantar un aldeano de Minecraft, tío A la cama otra vez Pero, ¿pero qué quieres? Yo no quiero ni una enciclopedia ni nada ¿Desde cuándo los aldeanos de Minecraft hablan, loco? ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? Hola Hola, hola, pero ¿Quién eres? Soy tu vecino ¿Cómo que mi vecino? Sí, me he mudado ¿A dónde? Mira ahí, me he mudado hoy Pero, ¿desde cuándo hay una casa ahí abajo? Pero si, anoche vine y no había nada Pero deja de tocar el timbre, que estoy aquí fuera Y por qué eres, bueno, es la primera vez que veo un aldeano rubio Pero, ¿a qué soy guapo? Ya, bueno, sí, más o menos Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me has venido a despertar? Bueno, bienvenido Encima te hace el tonto Vaya, vaya vecino Pero, ¿cómo que me hago el tonto? Pero si no he hecho nada Estaba durmiendo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y esas amenazas? Mira, ven ¿Amenazas de qué? ¿Qué dices, loco? Pero si estaba durmiendo Mira, he venido ayer de estar con un creeper Que, que, bueno Que me hizo ahí todo el lío Y me explotó todo Que tuve que estar toda la noche arreglando el suelo ¿Quién? Porque lo explotó un creeper Y luego el día anterior ¿Quién te ha preguntado? Ja, 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 ja Y luego el día anterior fue a Springfield O sea, ¿qué amenazas? ¿Qué dices? Oye, tu casa mola Mira Es muy bonita Ahora si quieres te la enseño Mira Esto lo has puesto tú No, yo no lo he puesto Pone Reto de 10.000 likes O pasarán cosas muy malas Todo el mundo tiene que suscribirse al canal Firmado Herobrine No, pero ¿Pero Herobrine? No, yo soy Masi ¿Qué es Herobrine? Herobrine ¿No sabes quién es Herobrine? No Es una leyenda de Minecraft, tío Esto es una broma, ¿no? O sea, esto es una prank ¿Me has escrito una leyenda? Le puedo Esto no lo habrás escrito tú, ¿no? Tengo su firma Pero ¿Cómo que? Ah, tengo su firma ¿Cómo que tiene? Sí, bueno, sí A ver, Herobrine es una leyenda Que es del hermano del creador de Minecraft Que, bueno Digamos que murió el pobre Y ahora dicen que Vaga por los mundos de Minecraft Pues troleando a los jugadores Y haciendo que pasen miedo Y esas cosas Entonces, a ver No creo que Yo creo que eso no es real La verdad O sea, yo creo que No me he enterado de nada Bueno Que básicamente Es un jugador Que murió Básicamente Ah, muy bonita historia ¿Quieres que te enseñe mi casa? Mira qué bonita Sí, pero Oye, una pregunta ¿Por qué tienes un pollo encima de un cofre? ¿Que por qué tengo un pollo en mi pollo? Se llama Se llama Tommy ¿Se llama Tommy? ¿Es el pollo Tommy? Sí, de apellido De apellido Navo Oye, pues tu casa está Tu casa está muy bien Sí, sí O sea, a ver Tienes buenas vistas y tal De hecho, yo creo que es más grande que la mía Eso quiere decir que debería de hacer Una reforma o algo así ¿No crees? Señor ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo señor Tú llámame señor aldeano Ah, bueno, señor aldeano Pues eso, que tendría que hacer una reforma de mi casa Y mira, ven que te voy a enseñar yo mi casa Mira, de hecho podríamos hacer ya aquí un caminito Y esas cosas Ay, pues sí, estaría bien Pero escúchame que yo tengo miedo Que si uno me ha amenazado Que yo no Pero tranquilo, que eso no existe Que eso ha sido una ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has escuchado? ¿Ha sido el cerdo? ¿Ha sido el cerdo? ¿Cerdo? Que no, que los cerdos no hablan Eso ha sido algo extraño Bueno, vente para mi casa Mira, te la voy a enseñar Es muy pequeñita De hecho, apenas Oye, que Oye, que 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 No, no Que mi casa no tiene Ventanas ni Ni puertas ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo? Y escucho a alguien reírse No, no, que da igual que toques la puerta Que no se ve O sea Ya No se ve lo que hay dentro Y ahora Pues eso Es un problema, ¿eh? ¿Cómo entramos? Bueno, a ver, podría utilizar el hacha del hacker Pero realmente no sé cómo funciona Yo tampoco No, ya sé que tú no sabes Es que bueno, es una historia muy larga ¿Y ahora qué hacemos, tío? Sí, sí, sí Bueno, no sé ¿Quieres que te invita a café en mi casa? Bueno, vale Pero prefiero Hombre, a ver Una cosa, ya no ¿No crees que deberíamos de intentar distraernos un poco Después de esas cosas raras que están pasando? Yo me iría muy lejos, ¿eh? Pero escúchame, señor Pero tú Mira, mira, mira Vente, vente, vente para aquí Vente para aquí A ver Pero, señor Aldeano, sígueme Sígueme He visto algo Sí, yo creo que también he visto algo Pero bueno, da igual A ver, métete aquí en la mina Oye, ¿no tendrás por ahí un par de picos y esas cosas? Es que los tenía en mi casa, pero no he podido cogerlos Porque no hay puerta Mira, tome Tome aquí Oh, pico ya Uh Vale, venga, venga, venga Vamos a picar Lo, 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 lo Vamos, a ver Yo creo que Yo es que no me gusta picar Vale, pues sígueme ¿Lo has escuchado otra vez? Pero escúchame, que yo tengo mucho miedo No, a mí también me da mucho miedo Pero bueno, da igual Por eso Lo mejor para distraerse, amigo Es, eh Venirnos aquí a picar un poquito Mira, por aquí ya estuve ya hace tiempo Con un señor noob Que se llamaba Ruperto Creo que era, se llamaba Ruperto Ah, pero señor Has dicho amigo Somos amigos Eh, hombre Sí, ¿no? O No sé Bueno, da igual A ver Uff Yo espero que Que lo que está pasando No haga nada malo En nuestras vidas Compañero Pues no, no sé Yo tengo mucho miedo, señor ¿Qué podemos hacer? Mira, yo por ahora Voy a pillar aquí Un poquito de piedra, ¿vale? Para hacernos una pequeña base Y ahora ya salimos para afuera Y nos tapamos por algún lado Sí, sí Un poquito de piedra Porque es que ¿Sabes qué pasa? Que es que No tenemos materiales Porque tú no tienes materiales, ¿no? Te los has gastado todos en la casa ¿No? Yo sí Yo estoy un poco Un poco pobre Ya, ya, por eso Mira, yo creo que No tengo mis pañuelos Con 45 más o menos de piedra Me da Así que mira Ya está, para dentro Vale Vámonos Mira, has pillado más A ver, dame Sí, toma Ah, has pillado uno Vale, pues pillo aquí Y mira, ya tenemos par Vale, 48 Vamos para afuera Y yo creo que vamos a pasar la noche En un pequeño búnker O en una cabañita de estas Que vamos a formar Para ver si Ay, ay, ay Esa cosa rara Porque no sé si lo has visto Pero yo creo que sí lo he visto Y creo que Herobrine A ver si esa cosa rara Pues ya no No, no ¿Ese es el de las amenazas? Creo que sí Esto ¿Qué hacemos? No sé La verdad Mira, yo creo que Si pasa rápido Como si Mira, mira No está No está No está No está Vale, vale Por otro lado Corre, corre, corre Por aquí, por aquí Por aquí Señor, señor Dios, que cosa más turbia, tío A ver Vámonos a Por aquí Sígueme Da igual Sígueme, sígueme Yo te sigo Yo te sigo A las malas Espérate Tengo una idea Mira Mira lo que tengo Esto lo he conseguido Un creeper Bueno, que me lo diga Ayer el creeper Pero bueno Ya lo utilizaremos A ver Vamos a hacernos Aquí Un campamento Bien Por aquí Por aquí Sígueme, sígueme Vale Te sigo Quiero que nos va a poner Por Mira, aquí mismo Aquí, aquí Vamos, quita esto Y vamos a taparnos Aquí, ¿vale? Así, tal cual Vale, ahí Perfecto No tendrás madera, aldeano Bueno, no O sin puerta mejor, ¿no? O sea, nos quedamos así Métete, métete No, sin puerta mejor Me meto, me meto Métete dentro Métete dentro Corre, corre, corre Cierra esto así Vale Ya está Vale Ay, pero ¿tú ves algo? La cosa es que no No vemos nada Pero bueno Da igual Esto se soluciona así Vamos a hacer una ventana No, no, no Aldeano, mira a ver ¿A dónde estás yendo, eh? Que te estoy vigilando, eh? Quietita esas manos Uy, esto parece un plátano No Aldeano Aldeano no, eh No, no Quieto, eh Espérate, espérate Una cosa Tengo Tengo un mechero Bueno, pero Aquí La verdad que estamos un poco apretujados Si pones mechero Creo que nos vamos a quemar el culito, eh Nos vamos a quemar, ¿verdad? Sí, sí Espérate, espérate Voy a quitar este bloque de aquí Vale, ya está Uff De momento nada O sea ¿Pero que nos vamos a quedar aquí para siempre? Eh, no sé Yo al menos quiero aguantar Hasta que esté todo más o menos seguro Mira, por aquí hay animalitos Y esas cosas Pero Ya está Creo que por aquí no hay nadie, ¿no? Uff Está ahí Está ahí delante Está ahí delante Está ahí delante Pero Mira, mira, mira Sámate, sámate ¿Lo ves? No, no lo veo Ah Vale Sí lo veo Esto Cierra, cierre, cierre Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa ¿Quién eres? ¿Y a qué has venido? Contesta Que nos ha contestado ¿Quién eres? Vengo a asustaros Estoy Jero Brine Es Jero Brine Te lo dije Te amenazas ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué vienes a por nosotros? Me gusta asustar a jugadores de Minecraft Pero Nosotros no te hemos hecho nada Eso, eso Tenemos que ir a por él Aldeano Pero Pero Escúchame, escúchame Vamos a usar la TNT Vale, yo miro de lejos Sí, lo único que Podemos hacer mi combo Vale, vale, vale Yo pongo la TNT Y tú la enciendes Venga, venga, venga Vamos a buscarle Vamos a buscarle A por él Venga, señor Jero Brine Venga a trolearnos Vamos, ¿dónde estás? Listo Que ha puesto aquí Que hay una cosa muy extraña ¿Qué pone? ¿Qué dice aquí? No sé, no sé Es como una cruz Pone Aldeano ¿Sabes mi nombre? Y aquí ha puesto No Creo que va por ti Aldeano ¿Pero yo por qué? ¿Yo qué he hecho? Tranquilo, yo te protegeré Aldeano Vale, vamos a buscar a Jero Brine Vamos a ir a por él Vamos a hacerle el combo, chaval Y nos lo vamos a cargar Vamos a acabar con este sufrimiento No sé ¿Dónde está Jero Brine? ¿A dónde se ha ido? Oh, bendito ¿Dónde? Uh, está más viejo ¿Dónde está? Aquí, mirad En la cruz ¿Está en la cruz? Sí No, aquí no hay nadie ¡Eh, WTF! ¡Eh, tú, quieto! Tengo un pico de diamante Y te lo clavo en la cabeza, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tengo a asustaros Escúchame, es que está muy viejo ¿Este es Jero Brine? Pero, pero si antes estaba Si antes era más pequeño ¡Jero Brine! ¿Qué nos has estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, Aldeano Tenemos que hacerlo, ¿eh? Aldeano ¿Estás preparado? ¡El combo! ¡El combo! Parece como que está más... ¿Antes era así? Es que... Jovencitos Ha perdido velocidad, ¿eh? Sí, no, no Un poco, bastante, ¿eh? Y va como con un bastón Podéis correr, pero no huir Vale Aldeano, corre Aldeano Tira para aquí, tira para aquí Vale Corre A ver, tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos que hacerlo, ¿eh? Pero no te hagas de mi casa, por favor Bueno, aquí nos alejamos un poquito más Vale Atento, ¿eh? Atento Ay, que viene, que viene No, TNT no Vamos Ahora, enciende Que viene Enciende Vamos Morre Muere, Herobrine Muere No Se ha muerto antes de que le cayera la TNT Bueno, al menos le hemos ahorrado sufrimiento No, ya está, ya no hay Herobrine ¡Suscríbete!